... Estamos acá denunciando el vaciamiento de la política de derechos humanos que está llevando a cabo el subsecretario Claudio Abruj, el subsecretario de derechos humanos de la Ciudad de Buenos Aires. En concreto la semana pasada se anunció el cierre del programa de delitos sexuales que asiste psicológica y legalmente a las víctimas de violaciones y se anunció que no iba a haber ningún tipo de aumento para todos los trabajadores contratados por esta subsecretaría. Para nosotros eso es parte de una política de vaciamiento que explícita y deliberadamente lleva a cabo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con las áreas sociales y de derechos humanos. Estamos acá enfrente al edificio de la subsecretaría, la idea es difundir el conflicto, que se difunda a las personas que pasan por acá, que otros compañeros también del gobierno de la ciudad puedan contar en qué situación están y después hablaremos en estos días con las autoridades de la subsecretaría a ver si a partir de esto tienen algún cambio de actitud. Nosotros, como trabajadores estatales, somos los primeros defensores de la política pública y en ese sentido nos parece muy importante que nuestros programas con los que nosotros trabajamos sigan funcionando y sigan abiertos. Que deben resolver esta situación no puede ser que para el gobierno de Mauricio Macri, porque no es una prioridad la política de memoria y la defensa de los derechos humanos, terminen achicando o vaciando programas y proyectos como el Parque de la Memoria que existen por leyes de la Ciudad de Buenos Aires. Una de las primeras leyes, la Ley 46 de la Ciudad de Buenos Aires, es la que establece la creación del Parque de la Memoria y el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. Viene funcionando más allá de todos los jefes de gobierno y Mauricio Macri debe respetar la ley y respetar el presupuesto que está asignado para este proyecto. Nosotros vamos a defender el Parque de la Memoria junto a los organismos de derechos humanos porque esta es una política que se hizo gracias a la movilización de los organismos de derechos humanos y es así que va a seguir sosteniéndose y por eso estamos acá junto a los trabajadores porque los recursos son necesarios para que el parque continúe abierto. Por un lado nos parece que hay un hilo conductor entre estas medidas que Mauricio Macri plantea para el Parque de la Memoria con el intento también de cercenar 17.000 vacantes para los pibes en la educación pública y por otro lado quitar también subsidios al subte y aumentar la tarifa nuevamente y llevarla a 4 pesos y medio. Hay un hilo conductor entre las tres medidas que tiene que ver con despreocuparse de los gastos destinados a programas sociales, culturales y derechos humanos. Yo creo que Mauricio Macri lo que intenta en el fondo es tratar de borrar estas huellas profundas que marcó el gobierno nacional y los organismos de derechos humanos, hijos, madres y abuelas con recuperar la memoria y terminar definitivamente condenando a los responsables del organismo de Estado. Acá lo que estamos viendo es que está íntimamente vinculado el ataque a los derechos de los trabajadores y la precariedad laboral que hay en el Estado de la Ciudad con lo que entiende Mauricio Macri que tiene que ser este Estado de la Ciudad que no tiene que tener ningún tipo de poder transformador de la realidad de los ciudadanos. Entre los derechos de los ciudadanos y los ciudadanos, lo que Macri hace en lugar de generar vínculos, de tratar de que los ciudadanos puedan acceder a esos derechos como es la vacante, algo tan básico que tiene que tener todo chico un derecho a la educación pública donde hoy deberían todos saber a qué escuela van a ir en el mes de marzo, es colocarle obstáculos.